Ciudad de México, los estados donde domina el crimen son los que menos agentes y fiscales de ministerio público tienen en sus filas. ¿Qué es el Estado de México? Esta cifra convierte a la entidad en la cuarta con menor número de agentes ministeriales de todo el país. En Jalisco, por su parte, es el tercer estado con más crímenes anunciados en 2017, mientras que la tasa de agentes y fiscales es de 4 por cada 100.000 habitantes, siendo así la segunda entidad donde más carecen fiscales de todo México según la densidad de su población. En la lista continúa Baja California, es la quinta entidad con más crímenes del año pasado, ya que reporta una tasa de 8 miembros del ministerio público por cada 100.000 habitantes. El estado Baja California no se encuentra en el décimo lugar de los estados con menor número de agentes ministeriales de todo el país. Mientras tanto, Nuevo León, el sexto estado con más denuncias realizadas en 2017, posee una tasa de apenas 4 agentes y fiscales por cada 100.000 habitantes. Con dicha cifra, los regiomontanos alcanzan la medalla de bronce entre los estados del país con mayor carencia de fiscales según la densidad de su población. Por su parte, Puebla, que ocupó el décimo lugar de las entidades con mayor número de crímenes registrados durante 2017, registró una tasa de tres elementos del ministerio público por cada 100.000 habitantes. La entidad poblana es la que encabeza la lista de estados con menor número de agentes ministeriales de todo el país. Cabe mencionar que en estos estados se registraron el 36% de todos los delitos que se denunciaron en las 32 entidades federativas que conforman el país. Lógicamente, estas entidades se encuentran también en el top de mayor número de averiguaciones previas iniciadas, y carpetas de investigación abiertas por cada agente y barra o fiscal del ministerio público. La media nacional en la tasa de elementos que investiguen los delitos denunciados apenas es de 7, solo 14 estados cuentan con una tasa de 10 o más agentes, y fiscales de ministerio público por cada 100.000 habitantes. La silla rota esto es preocupante en un país donde datos oficiales aseguran que el 93.6% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian. Mientras que prácticamente la mitad de los delitos que sí se denuncian no pasó nada o no se continuó con la investigación.